Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados. Estados Unidos por encima de China con más contagios por el COVID-19. La mayor presencia de la enfermedad se reúne en la ciudad de Nueva York con 281 decesos de vidas. Los Estados Unidos pasó este jueves a ser el número uno de contagiados por COVID-19 en el mundo por encima de China e Italia que posicionan el segundo y el tercer lugar respectivamente según datos mundiales. Mis amigos, rápidamente también los invito a que dejen un comentario en este video argumentando frente a toda esta información que viene a continuación. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antena mano, muchas gracias. Vamos a continuar con esta noticia de última hora, de último momento. La Universidad Johns Hopkins confirmó que la cifra sigue aumentando 82.404 casos actualmente en el país de la potencia mundial, mientras el diario The New York Times afirmó que son 81.321 los infectados. Los cálculos de los gubernamentales, centros de dirección y la prevención de enfermedades informan, sin embargo, que hay 68.440 sucesos de COVID-19 y 994 personas sin vida al interrogar en la rueda de prensa diaria del equipo del trabajo de la Casa Blanca contra el COVID-19 sobre el hecho de que el país rastrea la mayor cifra de contagiados por coronavirus en todo el planeta. El presidente Donald Trump se mostró escéptico. Ustedes no saben cuáles son las cifras en China, así subrayó el mandatario. Entretanto, Estados Unidos, con unos 326 millones de habitantes, se mantiene en la tercera ubicación en cuanto a las estadísticas de pérdidas humanas. La Universidad Johns Hopkins ha documentado 1.178 decesos de vida en Estados Unidos por detrás de los 8.215 de Italia y 3.291 de China. El mayor epicentro de la enfermedad se encuentra en la ciudad de Nueva York, con 281 que han perdido la vida. Otras ciudades con alta tasa de mortalidad por el coronavirus son el estado de Washington, que van 100 decesos, y Nueva Jersey, estado vecino de Nueva York, con 63 pérdidas de vidas humanas. La prensa de Washington Post apuntó que la Gran Manzana, que con 8,3 millones de residentes, es la urbe más habitada de Estados Unidos, registró 88 decesos de vidas el miércoles. The New York Times sube por su parte esa cifra a 100 decesos humanos ocurridos entre el miércoles y la mañana de este jueves. Según el Post, se han producido pérdidas de vida por COVID-19 en 42 estados de Estados Unidos, con un balance de un 65% correspondiente de adultos mayores de 70 años. Revelación de médicos y otros funcionarios recogidos por medios locales constatan este jueves que los centros de salud de la ciudad de Nueva York están comenzando a dar señales de rebosamiento con importantes escases de equipamiento y en medio de un desbordamiento de pacientes durante los últimos días. Pese al incremento de los casos, el presidente Trump ha subrayado varias veces esta semana de marzo que le gustaría regresar pronto a la naturalidad ante el temor a las secuelas económicas de la crisis del COVID-19 y ha asegurado que el próximo 12 de abril, domingo de Pascua, como fecha para abrir de nuevo al país. ¿Qué opinan de esta noticia? Rápidamente, otra vez los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Compartir a través de redes sociales también es muy importante para hacer viral esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.